Soy Mena Zucuega. Soy mujer. Y soy diversidad. Es tiempo de reconocerme y de sentirme orgullosa de lo que represento. Escribo mi historia paso a paso. Una historia que se cruza con la de otras mujeres. Que me hacen crecer y me sostienen. Que me ayudan a tejer nuevas miradas. Y nuevas maneras de asumir el mundo. Somos mujeres de todos los rincones del país. Asumimos nuevos retos. Emprendemos nuevos proyectos. Somos solidarias entre nosotras. Cuestionamos, tomamos decisiones, aprendemos, elegimos y avanzamos. Ejercemos nuestro derecho a ser parte activa de esta sociedad. ¡Claro que sí! Queremos convivir en un mundo en el que seamos respetadas, en el que podamos trabajar unidas por nuestro futuro. Quienes hemos tenido oportunidades y quienes estamos en busca de ellas. Somos cambio. Cuando entendemos que decir somos. Nos incluye a todos. Y este es un proceso que empieza con una decisión. Nosotras ya la tomamos. Por eso hoy decimos. Soy mujer. Somos cambio. Soy mujer. Somos cambio.